Muy buenos días mis amigos de Complementando la Belleza. En el día de hoy me encuentro con mi grañúa preciosa, Clara Linda, aquí porque tenemos próximamente lo que es el Comisun, que es donde va a ser la Faja Salomé, aquí en el Alto Manhattan, pero que tenemos una combinación. Pero no ante todo, amiga, quiero decirle que nos pueden seguir en las redes sociales, Clara Linda, en Katy Ortiz, en Katy Faja Salomé y Faja Salomé en Twitter. También tenemos nuestra página de internet, derisilu.com, donde pueden encontrar todo lo actualizado de Faja Salomé, de Bachara, Perteprola y de todo. También tenemos nuestra página oficial que es katifajasalomé.com. Ahí ustedes verán todo lo actualizado de Faja Salomé, las cinturillas, los jeans, los corsés, las fajas, de todo. Bueno, en el día de hoy les vamos a mostrar cómo fue nuestro desfile en Providen, junto a Martín Polanco, pero que le tenemos sorpresa. Dile la sorpresa que le tenemos antes de cómo una vez más bienvenida a Complementando la Belleza. Gracias, Katy, muchas gracias. Bueno, para decirle que sí, que el Comisun viene ahora el 25, el 26 de abril, donde vamos a tener un nuevo espacio. No nos fuimos muy lejos, estamos justamente a dos puertas, para que toda esa clientela de Alto Manhattan, Brooklyn, de toda la comunidad hispana que anda buscando su Faja Salomé, aquí donde la grañúa, la vas a poder encontrar, pero con un poco más de espacio, Katy. ¿Qué hicimos? Con una amplitud. Exactamente, donde la persona, por lo menos el cliente, llegue y pueda apreciar esos 52 estilos que tenemos de Faja Salomé. Para esta ocasión, recuerda que ya estamos aquí mismo, primavera, verano, la que no quiera larga, la puede tener en diferentes estilos. Vamos a tener... Para eso está Faja Salomé. Para recoger, óyeme, para toda ocasión, para no importa temporada, invierno, verano, otoño, estamos preparados para eso. Y en ese nuevo local, Katy, vamos a tener lo que es unos medidores separados, vamos a tener un poco más de privacidad. No le siga diciendo más, mi amor, porque le vamos a seguir comentando, pero que no se me mueva de ahí, porque vamos a una pequeña pausa comercial. Seguimos aquí complementando la belleza. Andrea Hair Center en SPA, un espacio al servicio de tu belleza. Impresión digital, tarjetas personales y mucho más. Esto te lo ofrecen nuestros amigos de U-Color. Llama ahora a los teléfonos que ves en pantalla. Esta es la que me gusta. Tú sabes, yo soy sin ferma con la prenda. Ay, Dios mío. ¿Y son diamantes? Ay, Dios mío. Mira, aquí se muere, Dios mío. Miren qué lindo está este, Dios mío. ¿Estás bien? No, no, Javier, no me hagas que tú me estás grabando. La gente se está dando cuenta de que yo me gusta tanto la prenda. Bueno, aquí en Joyería Espinal, ¿qué más podemos conseguir? De todo, las mujeres somos locos con los anillos y más que son de diamantes originales. Ven, visítanos. Manejo de redes sociales, emails masivos y mucho más con nuestros amigos de Dominican Web. Te alejó nos en pantalla. Atrévete a lucir una sonrisa perfecta gracias a los expertos de Odonto Estética. Yo confío en sus servicios y los recomiendo. Todos los tratamientos y procedimientos que tú y tu familia necesitan. Llama y verás la diferencia. Visítanos en Santo Domingo Este, Carretera Milla. Teléfonos y dirección en pantalla. Y ya de regreso en otro pequeño paso comercial. Seguimos aquí donde la greñúa, donde más lindo en el Arte de Manhattan, donde está Faja Salomé, la original. Entonces, estábamos hablando del nuevo local que vamos a abrir al público ahí del Arte de Manhattan. Pueden conseguir de todo. ¿Qué servicio van a ofrecer lo que es la greñúa con Faja Salomé? Bueno, Katy. El servicio que le vamos a dar a nuestro cliente es el mismo amor, pero con un poquito más espacio. Ese espacio que a veces vengan quejándose, que mira, que está muy pequeño. No, ya no, Katy. Ya vamos a tener un espacio donde va a tener cada uno uno de su privacidad. Donde van a poder medir su faja cómodamente. Van a encontrar lo mismo. Bueno, ¿cómo te explico? Las fajas, los corceles, un área de espera. ¡Cómo, mi amor! Pueden estar mirando un poco de televisión también a lo que esperan para medirse. Pueden seguir viendo complementando la belleza. Claro, mi amor. Mira que no vea Katy hoy. Pero yo le invito, yo le invito a que venga, que inmediatamente usted espera para medirse su faja o a lo que usted elige un estilo. Ahí va a estar Katy. Todos los días, cada programa. Así mismo. Pero no obstante eso, también es bueno que sepan que los jeans, los corsés, la nueva cinturilla, van a estar aquí en esta tienda o en la próxima tienda que está ahí mismo. Óyeme, a dos puertas. Porque nosotros estamos aquí mismo cerquita para dejarle un mejor servicio a ustedes. Que son nuestros niños, nuestros clientes, nuestros consentidos. Claro, linda, que son nuestros consentidos porque están siempre con nosotros. Y recordándole también que vamos a tener lo que son los corsés, los jeans, las cinturillas, todo aparte. Así como un buen exhibidor y toda la gran variedad de la faja. Así que nosotros le invitamos a que visite lo que es la tienda de La Griñúa. Aquí en el Alto de Manhattan. Claro, linda, para que quiera de todo. Así que ya ustedes saben, la cita es vengan hasta aquí porque tenemos de cuentos. Claro que sí. Dímelo en el cuento. Katy, de mudarme, ¿cómo me puedo ir lejos de mi comunidad? Jamás, a estas bellas damas, hay que mantenerla cada día más hermosa. ¿Y con qué más? Con Faja Salomé. Pero descuento, estaríamos tirando la casa por la ventana. Esos descuentos no se pueden quedar. Se van a volver locas con los descuentos que le vamos a dar. Bueno, también pueden conseguir recuerden, mi amor, porque nada más, oye, nosotros complementamos. La complementación de nosotros es con los productos de pelo. Claro, linda, con Bacharay Perté Pro Life, pero atencionen, siéntense, acomódense, porque la... Oye, me la griñó de distribuidora ahora. Yo la he metido en lío, Dios mío. Pero óigame, si tú tienes un salón de belleza, si tú tienes un supply, si tú tienes... Venta hasta por catálogo, no importa la venta que sea, porque nosotros te ayudamos a crecer. Ven, llámala a la griñúa al 809, al 646-685-9153, o hay otro número, mi amor, que tú lo vas a tener que decir tú. Claro, linda, ayúdame a trabajar. Claro que sí, Katy. El número es 347-845-1929-247. Puedes llamarla ahí para darle toda la información hasta que los productos de Bacharay. Perté Pro Life, Bacharay de todo. Óyeme, el diablito está aquí. Está todo lo que es la crema adelgazante. Óyeme, no espere más. Es el teléfono que está sonando. Lo vamos a tomar porque es una orden en lo que va una pequeña apuesta comercial. Continuamos aquí. Vamos a tomar el teléfono. Bye. Todos los tratamientos y procedimientos para el cuidado y rejuvenecimiento de tu piel, Valerio Estetic Center te los ofrece. Con equipos de última tecnología, manos expertas acompañadas de las mejores marcas, para un óptimo resultado. Elimina ya esas líneas de expresión, las manchas producidas por el sol o embarazo de tu piel. Date el permiso de lucir como siempre has deseado. Estamos en la avenida 27 de febrero, Plaza Dominica, Valerio Estetic Center. Adapta tu empresa a los nuevos tiempos con nuestros amigos de Ipues. Te creamos tu página de internet, les damos seguimiento y mucho más. Llámanos ahora, ponte a la vanguardia. Pero esto no es todo. Si dices, por supuesto, que lo viste en Complementando la Belleza. Tu empresa recibirá una página de internet completamente gratis. Así como lo oyes, y pues, te regala una página de internet completamente gratis. Llama ahora a los teléfonos que ves en pantalla. Tus envíos ya están asegurados. Gracias a Bruna y Montesino Shipping. Los mejores precios, el mejor servicio, la mayor rapidez te la ofrecemos nosotros. Enviamos a todas partes del país. No importa el paquete, no importa su tamaño. Lo importante es la seguridad que nosotros te ofrecemos. Contáctanos a los teléfonos y la dirección que aparecen en pantalla. Hola, me encuentro aquí, en la tienda, oigan, Milano Fashion. Chequenme que fashion me veo así. Sean exclusivas, así como Katy Ortiz, mi amor, porque yo siempre he visto de Milano Fashion. Recuerden. De Rixi Look, tu centro de belleza. Somos distribuidores de los productos Bachara, Perté Proline, Fajas Salomé y los jeans Salomé. Teléfonos y dirección en pantalla. Esa mujer está espectacular. Hola, nena. ¿Cómo están de hermosa? ¿Qué están haciendo? Yo, tres horas de caminadora y una de tonificación. Yo, en cambio, me estoy haciendo unos masajes reductores. ¡Rex! ¿Y tú? Yo solo uso Paja Salomé, la original. ¿Paja Salomé? Las Fajas Salomé moldean y reducen tu cintura varios centímetros, realzan el busto y el glúteo y corrigen tu postura. Faja Salomé, la original. Si vives en New York y quieres adquirir nuestros productos de Faja Salomé, la Greñúa te los ofrece. Nuestras fajas, los jeans, los body control, todo con ella lo puedes adquirir. Llámala y visítala al teléfono y dirección que aparecen en pantalla. Faja Salomé, la original. Como también si vives en España, allí está Jacqueline Ortiz. Con ella puedes conseguir tus Fajas Salomé. Llámala ahora. Faja Salomé, la original. Aquí estamos en cada punto del país, como por ejemplo en Baní. Allí te atiende María del Villar. Ella tiene nuestros productos de Fajas Salomé, los jeans, todo lo puedes conseguir con ella. Llámala a los teléfonos que aparecen en pantalla. Faja Salomé, la original. En San Francisco puedes adquirir tu faja llamando a ese número que ves en pantalla. Comunícate ahora para conseguir tu faja y todo lo de Salomé. La Salomé, la original. Como también en el este, allí está Elvis Pérez. Con él puedes conseguir todos los jeans, todas las fajas, todos los productos de Salomé. Comunícate ahora a los teléfonos y a la dirección que aparece en pantalla. Faja Salomé, la original. Llegaron las Fajas Salomé a Brooklyn. Estamos cada vez más cerca de ti. Tu contacto es Gloria Pérez. Llámala ahora. Faja Salomé, la original. Ya no hay excusas para adquirir tu faja en Conérico. Tus contactos son Mabel o Wendy Espinal. Llámala ahora a los teléfonos que aparecen en pantalla. Faja Salomé, la original. Y ya de regreso a nuestro pequeño paso a comerciar. No sin antes de irme de aquí, de donde la greñúa. Quiero decirle que estoy aquí con mi papá. Pues claro, yo no vine sola. Pues no, vine con mi papá. Hola, saluda a lo que es a la persona de Complementando la Belleza en la Belleza es Mía. Bueno, que visiten aquí, la belleza es Mía, porque aquí tenemos todo con la greñura. Pues claro, lindos. Que estábamos allá enterritados con la familia. Muchas gracias, Mercedes, Isabel, todos. Ramón, tu compadre, Asibiades, Juara. Cuídamelo porque lo voy a dejar porque me voy a tener que ir sola porque mis hijos también me esperan. ¿Qué más que tú me hiciste ayer de comida allá enterritado? Freí unos chicharroncitos que no los comimos anoche. Claro, linda, yo soy dominicana de pura cepa. Y aquí estoy con la greñúa que ya vamos a abrir nuestro nuevo local que próximamente le vamos a mostrar vía desde aquí y darle la gracia ante todo a las personas de Providence que hicieron posible que tuviéramos aquí en nuestro desfile de Faja Salomé. A mi camarógrafo personal, pues claro, linda, Javier Duarte, que él es, esas imágenes que ustedes pueden apreciar desde allá, es Javier Duarte. Le voy a pasar sus datos de Javier para que así cuando usted esté aquí en la ciudad de Nueva York, quieran hacer unas afirmaciones, si quieren una fietecita, si tienen una boda, lo llamen para que así graben todas sus cosas. Así que ya tú sabes, Javier, te voy a dar una pequeña cuñita. Entonces, darle la gracia a la greñúa por una vez más recibirme aquí en lo que es La Belleza es Tuya, la greñúa. Definitivamente ella es la greñúa de Faja Salomé. Pues sí, Miss Tuti, tengo para decirle a usted que aunque se haya comido ese pequeño pedazo de chicharrón, que me imagino, pues una librita, claro, una faja y una fija de cachofa, ¿resuelve el problema? Sí, porque pueden conseguir de todo. El diablito está aquí, señores. Les recuerden que si tú quieres adquirir lo que son los productos Bachara, Perteprolite, no tienen problema. Llama a la greñúa a los teléfonos que van a estar en pantalla para que adquieran todos sus productos. Y si tiene un supply, vuelvo y te repito, llámala para que tenga todo lo que son los diablitos, los adelgazantes, de todo. Llama a la greñúa para que quiera los productos de Bachara, Perteprolite, Faja Salomé, los jeans Salomé. Y ahora con su nuevo socio, Martín Polanco, ¿qué más pueden pedir? Ustedes los dominicanos de Latin, Manhattan, de Queen, de todas partes, llámenos, visítanos. Así que lamentablemente nuestro tiempo se acabó en televisión. Será hasta otra próxima entrega más de Complementando la Belleza, desde aquí, desde Nueva York.